El Miss Mundo 2024 congregó a 112 contendientes de los diferentes continentes, de las cuales 6 señoritas podrán figurar en el cuadro final y solo una podrá portar la corona azul en esta edición número 71 del Miss World. En este nuevo video te traemos el Top 10 de las delegadas latinas que más se han destacado durante la concentración del certamen que premia a la belleza con propósito. ¿Será que está aquí su favorita? ¡Vamos a verlas! Hola, hola, ¿qué tal mi gente bella? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están aquí por la primera vez, me presento. Soy Jeffrey Machado, así que te invito rápidamente a suscribirte. Por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo lo relacionado a los concursos de belleza. Ahora sí, empecemos. Número 10. Miss Venezuela. Ariagny Davoim es la esperanza que tiene ahora la fanaticada venezolana para que su país vuelva al top luego de nueve ediciones del Miss Mundo sin figurar en el cuadro final. Ella, a pesar de no clasificar en los retos de los fast-tracks, se ha mantenido firme y con mucha resiliencia durante toda su concentración. Ha tenido salidas impecables y sin duda alguna es una favorita por el peso de banda. Número 9. Miss Nicaragua. Mariela Cerros es una candidata fresca y con mucha elegancia. Es una chica genuina, es decir, se muestra tal y como es y no es para nada acartonada. Por eso me gusta mucho porque se nota que se disfruta su concurso. Número 8. Miss Panamá. Caitlyn Coffre ha sido una reina con salidas muy acertadas. Ella llamó mucho la atención del público en el reto de Top Model y seguramente la veremos llegar muy lejos en la gala de elección y coronación de la nueva Miss Mundo. Número 7. Miss Guatemala. Marcela Miranda es una representante con mucha dulzura y tiene ese ángel propio de las reinas del Miss World. Ella se destacó mucho en su prueba de talento, tanto así que fue la única latina en figurar en el Top 14 del reto de talento por el continente americano. Bravísimo a la diosa Chapina. Número 6. Miss Puerto Rico. Elena Rivera ha sido entrenada con bastante disciplina durante su preparación. Es una mujer realmente hermosa, con garbo y dulzura y que sin muchas palabras y sin llamar mucho la atención ha sabido destacarse durante su participación preliminar. Número 5. Miss República Dominicana. María Victoria Vallo tiene un dominio en su pasarela excelente. A1. Es una chica con rostro armonioso que la hace resaltar en las fotos grupales. Además, ella es de las pocas que se ha mostrado políticamente correcta en cada salida. Sin duda alguna, ella puede sorprender en la gala final. Así que, ojitos con ella. Número 4. Miss Colombia. Camila Pinzón es la reina que está poniendo a soñar a todos los colombianos con traerse la primera corona azul para su país. Es una Miss que, desde que fue coronada en su nación, no ha parado de trabajar en causas sociales a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Ha tenido unos looks de impacto durante su concentración y se nota que se ha estudiado muy bien las estrategias de este certamen de belleza. Número 3. Miss México. Alejandra Díaz de León es una señorita con mucho potencial. Y aunque muy pocas veces la vemos figurar en los tops de los misólogos, este país siempre se las trae y logran figurar con sus representantes entre en el cuadro final. Alejandra posee contenido de valor y tiene un porte de una reina al estilo Miss World. Número 2. Miss Brasil. Leticia Frota es una de las candidatas latinas con mayor ímpetu a nivel social dentro del concurso por su lucha contra la lepra, proyecto social que le permitió ser una de las 10 finalistas por el reto del Beauty With A Purpose. Número 1. Miss Perú. Lucía Arellano es una de las mujeres latinas más fuertes a la corona por la presencia de reina que esta mujer posee. Ella atrapa a las masas con su carisma e imponencia. Se ha destacado con su trabajo social desde que era una jovencita de 14 años y eso le ha permitido contar con el cariño de todos sus compatriotas. Se notan las ganas y el empeño que le está colocando a su competencia. Es decir, ella me lo ha dado todo más todo. ¡Bravo a la peruana! Y para ti, ¿cuál es tu favorita a vencer del grupo de las latinas? Escribe todas tus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios que con todo el gusto del mundo te voy a responder. Mi gente bella, esto ha sido todo por el momento. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!